Multitudes de personas llenaron el miércoles una pista de aterrizaje del aeropuerto de Kinshasa, la capital congoleña, para asistir a una misa presidida por el Papa Francisco. Muchos de los fieles congoleños pasaron la noche anterior a la misa en los vastos aeródromos del aeropuerto Éndolo de Kinshasa y cantando pasaron las horas previas a la llegada de Francisco, bailando y animándose para la primera visita papal desde el último viaje de San Juan Pablo II en 1985. Mi alegría es tan grande que creo que voy a llorar. Es tan maravilloso que el Papa haya venido a visitarnos y significará la reconciliación para nuestro país. Aclamaron enloquecidos cuando Francisco inició un paseo alrededor de los aeródromos en su Papa Móvil descubierto, algunos de ellos corriendo a su lado o agitando banderas. Muchos asistentes manifestaron el significado que podría tener para su país la visita del Papa. Espero que la visita del Papa al Congo traiga la paz al país, porque allí, cerca de Ruanda, la gente está sufriendo. Allí hay guerra. Aquí en Kinshasa también hay muchos estudios. Pero espero que la visita del Papa traiga la paz a nuestro país. La visita del Papa Francisco al Congo es parte de un viaje de seis días que también le llevará a Sudán del Sur. Amén. 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 Amén.